Hola a todos, en este vídeo vamos a ver dónde podemos encontrar los códigos IMEI y el número de serie en Emporia Smart 6. Para esto será necesario acceder a los ajustes y de la lista nos interesa aquí la pestaña Información del teléfono. La abrimos y después de eso tendremos que acceder al estado. Y bueno, aquí tenemos el código IMEI y para saber el número de serie tendremos que regresar. Bueno, así. Y abrimos Información de la versión. Y aquí tenemos el número de serie. Y ya es todo. Muchas gracias por ver el vídeo. Déjanos un like y suscríbanos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!